¡Hola! En el video del día de hoy terminamos con la serie de Navidad. Espero que todos los videitos que han visto les hayan gustado muchísimo. Y hoy es, para ser exacta, es 26 de marzo del 2020. Pero cuando ustedes vean esto, probablemente ya sea 2021 o a lo mejor diciembre 31. No lo sé, la verdad no sé cuándo vaya a subir este video. Ahorita les acabo de grabar el flip-through del álbum del 2018, del December Daily del 2018. Y pues es el video con el que abrimos esta serie de videos de Navidad. Entonces les voy a enseñar el del 2019. Que utilicé exactamente el mismo álbum, pero como pueden ver este quedó mucho más gordito. Vean, de hecho no cierra. Aquí se están doblando un poco las páginas y la verdad es que me encanta. Es de las primeras veces que un álbum me queda así de gordito y es algo que me fascina. Y estoy segura de que es porque utilicé bastante chipboard en esta colección y pues es algo que me super encantó. No le echo nada a la parte de atrás y lo más probable es que no le haga nada y solamente le pongo aquí 2019. Después veré, pero sí me gustaría que tuviera algo por acá. Entonces lo abrimos y tenemos por aquí dos tags y un moñito que puse por acá. Por acá está la portada que igual todos los videos están en el canal y se los voy a dejar en la descripción en una lista de reproducción para que puedan ir a verlos todos si no los han visto. Esta es mi portada que utilicé un corte de la cameo y lo llené todo de papelito por debajo. Acá no le hice nada, lo dejé así tal cual. El día uno, que aquí ya le agregué el journaling, lo imprimí en vellum y se lo pegué por ahí. Esta decoración me super encantó. El día dos le puse por acá otro poquito de journaling y también me gustó bastante. El día tres, este tiene el journaling por acá adentro en el tag. Las tacitas de chipboard que me encantan. Utilicé vellum, cosí bastante. Que me he dado cuenta que ya he mejorado bastante en mi costura. Antes me quedaba mucho peor, pero ya me queda mejorcito. El día cuatro, que por acá atrás está la fotografía y el journaling. Déjenme se los enseño. Vean, por aquí puse el journaling y acá está la foto. Y este va por acá. Que al final encontré el clip dorado que quería, pero ya ni siquiera intenté cambiarlo porque ya me gustó cómo se veía con este. Entonces no le vi el caso de cambiárselo. Y por acá está la mano, la decoración. El día cinco, ese también se los voy a enseñar porque no se los había terminado. Vean, aquí puse las dos fotografías. Y le hice journaling, pero como ya no encontré en dónde ponerlo, pues ya mejor no lo puse. Porque no me gustaba en ningún lugar. El día seis. El día siete, que vean, se abre por acá. El día doce, que aquí implementé lo de hacer la mitad shaker y la otra mitad poner papelito. Y también es algo que me gustó bastante. Por acá atrás se siguen viendo las mismas lentejuelas. Le puse una maderita. Acá también tiene journaling por debajo. No sé si se alcance a ver. Y ya por ahí tiene un poquito de journaling. El día 19, igual con los chipboards esos. La foto, aquí esto no lo vieron, pero le agregué esta palabrita que dice jingle. Por acá este se abre. Y a ese creo que también le agregué algunas más cositas. Creo que este Puffy se lo agregué después. Ese también. Estos dos también. Por acá hice este. Y acá este. Porque al final me quedaron bastante cositas y la verdad es que no creo usarlas para ningún otro proyecto porque pues ya, ya utilicé esa colección para este álbum. Entonces no sé si terminé vendiendo lo que me quedó o lo regale o no sé la verdad qué vaya a hacer con eso. Pero pues por lo pronto ahí lo tengo guardadito. Aquí también le puse el journaling y por acá atrás está la fotografía. Esta se mete por aquí. Le damos la vuelta al día 12. Y aquí es el día 13. Que ya no le puse nada de journaling. Le iba a escribir ahí algo pero pues ya al final no se lo puse. Me gustó tal cual como se veía así. En el día 14. Acá atrás está otra fotografía. Y pues aquí tampoco le puse journaling porque pues simplemente es un día tranquilo. Tiene una caminata en la presa. Esta paginita también me gustó bastante. Me encanta este chipboard. Por acá le puse el journaling. Que no sé si le agregué aquí algún otro sticker, algún otro chipboard. Porque cuando le pegué el journaling ya había guardado toda la colección. Entonces me dio flojera sacarla nomás para ver qué le ponía ahí. Entonces pues no sé si después vaya y le ponga algo más. Acá está la fotografía. El día 16. Que esta es de mis favoritas. Me súper encanta como se ve este elemento. Como el papelito, el tab, el tag, el carrito, el listón. No sé, me súper encanta. Y por acá puse el ticket. El día 17. Acá está el journaling. El día 18. Que acá adentro está la fotografía y el journaling. El día 19. Que me gusta también bastante como me quedó este elemento. Que es algo que me gusta. Que no todas mis páginas sean como del mismo tamaño. Para que varíen un poquito. Que creo que ahorita, si os recuerdo, en el álbum de 2018 si todas fueron iguales. Y pues eso me gusta de este álbum. Que sí varíe en eso. Y acá está la carta de Santa Claus de mi hermano. Aquí también le iba a poner journaling. Y no sé qué pasó. Cuando estaba escribiendo el journaling. Me acuerdo bien que cuando iba en esta página me hablaron por teléfono. Entonces me distraje. Y ya no escribí el journaling. Y la verdad es que me da un poco de flojera ir a escribirlo solo para una página. Entonces creo que se va a quedar así. Aquí está el día 21. El día 22. Que también aquí están las fotografías. Vean. Aquí se abre el sobrecito y tiene una fotografía. Y me parece que a este tampoco le hice journaling. Sí, a este tampoco le hice journaling. Entonces no lo sé. Tal vez sí tenga que ir a agregárselo. No lo sé. Y pues ya sirve que se lo hago a este y a este. Bueno, esto ahorita lo guardo. El día 23. A este le puse el journaling por acá. Que pues al final sí encontré mis grapas. El día 24. Que también me gustó bastante. Le hice esta tarjetita como de introducción. El arbolito con los regalitos. Y luego por acá están algunas fotografías. Aquí está el Mary. Este papelito me encanta. Aquí también le agregué estos Puffy stickers. Después de que grabé el video. Acá está este. Que trae la tarjetita que me hizo mi hermano. Acá hice el journaling. Bueno, no es un journaling. Es una carta que le escribo a mi abuelita todos los años. Aquí también le agregué este moñito y este sticker. Esta otra paginita que tiene Shakers. Que es la introducción al día 25. Aquí le puse journaling. Acá también. El día 26. Aquí journaling. Aquí también hice Shaker. Le puse una estrellita. Que ya para cuando iba por estos días. Ya dije, o sea, no que flojera. Esperar a que se caliente la Fuse. Cerrarlo y todo. Entonces, pues nada más le cosí por ahí. Con mi máquina de coser. Y pues ya lo cerré así muchísimo más fácil. Le puse aquí la estrellita. Y este Puffy también se lo agregué después. Aquí el pato. Journaling. Aquí al final tampoco le cambié esta. También me dio flojera y no se la cambié. Por acá también más journaling. Y el día 31. Que también se me hizo muy lindo. Aquí. Y por acá también bastante con elementos. Y acá ya nada más le puse este sticker. Que dice It's a Wonderful Life. Y pues sí. Esto es todo por este mini alum. Como ven. Probablemente tenga que agregarle journaling. A esos dos lugares. Lo más probable es que ya lo haga escrito. Pues para no tener que imprimirlo. Y le agregue por acá. 2019. Y pues sí. Espero que les haya gustado. Todos los videitos que les subí. Y esperen próximos. Yo los veo en un próximo video. Bye. Bye. Bye.